Contra Lanús dio pena River de local, dio pena, jugó muy mal y nos salvó del papelón Borja porque el primer gol ya había sido un golpe duro y el segundo sobre el ahora lo mismo, pero nos salvó Borja. Y ayer, lo de ayer para mí era para perder 4-1. Si no estaba Armani, era para perder 4-1 contra un Godoy Cruz que no es un rival de peso. Si vos vayas a ese partido, Godoy Cruz generó poco, pero lo poco que generó es un quilombo bárbaro. O sea, estás, la verdad, con un equipo que no te demuestra nada. Y yo no sé qué puede hacer el técnico, porque ya saliste a buscar jugadores, ya limpiaste el plantel, ya cambiaste intérpretes, ya se te fueron un montón, ahora trajiste nuevos. ¿Qué golpe de timón podés dar? Para mí ya los jugadores no le están respondiendo al técnico, no es tan difícil. Lo más probable es que contra Sarmiento de local ganemos porque el Monumental te gana partidos hoy en día y se tape un poco la realidad.